Hola, les saluda Norma Vázquez de la Dirección de Comunicación Social del Tribunal Supremo Electoral y les comparto las últimas novedades de los últimos días. Entre las atribuciones y obligaciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, le corresponde el diseño y ejecución de programas de formación y capacitación cívica electoral. Este año, durante el proceso electoral, en uno de los programas desarrollados por el Instituto Electoral, se ha dado cobertura a más de 170.000 personas con las acciones de formación y capacitación. De esa cifra, se destaca que 106.000 son mujeres, las que participaron en cursos y talleres en las que se trataron temáticas como el marco regulatorio de las elecciones y la protección del voto, así como el rol de las juntas receptoras de votos. Estos programas se impartieron en modalidad presencial y se dio cobertura a los integrantes de las juntas receptoras de votos. De esa cuenta, se hizo énfasis en la responsabilidad que les correspondía para el respeto de la voluntad popular, velando por la libertad y efectividad del sufragio del proceso electoral, en cumplimiento al mandato definido en el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En las últimas reuniones sostenidas entre el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los fiscales nacionales de los partidos políticos, se les informó sobre el periodo para el retiro de la propaganda política. El plazo que tienen para cumplir con esa obligación es de 60 días. De esa cuenta, el 1 de noviembre inició a correr el plazo para que todas las organizaciones políticas procedan a retirar la propaganda electoral. La inspectora general del Tribunal Supremo Electoral, Claudia Ardón, nos amplía del tema. Que a partir del 1 de noviembre, las organizaciones políticas y comités cívicos electorales que hayan colocado propaganda electoral en cada uno de los municipios y departamentos a nivel nacional tienen la obligación de retirarla dentro de estos 60 días. Sin embargo, la inspección general también realizará recordatorios a cada una de las organizaciones políticas para el retiro de la misma. Sin embargo, una vez concluido el plazo establecido por la ley, pues ya se solicitará a quien corresponda el retiro de la misma. Por lo que instamos a cada una de las organizaciones políticas para que dentro del plazo establecido en la ley electoral y de partidos políticos proceda al retiro de la propaganda. Esta medida se hace para dar cumplimiento al artículo 219 de la ley electoral y de partidos políticos. Les invitamos a continuar manteniéndose informados mediante las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral.